Lamentable, absolutamente lamentable que desafortunadamente tengamos que oír en estos momentos en donde el terror, el horror, lo más vil de los seres humanos, de la humanidad, ha ocasionado lo que ha ocasionado. Son 1.200 muertos, 1.200 personas asesinadas, algunos de ellos jóvenes como tú que estaban bailando por la paz en la frontera de Gaza y que vosotros en estos momentos justifiquéis, no podáis odiar algo tan evidente de que esta gente son unos palestinos integrados en una organización terrorista que representan muchos de aquellos que creen que desafortunadamente no deberían de representar, que son palestinos. Entonces, a mí me da muchísima pena que la izquierda y la extrema izquierda que gobiernan este país en estos momentos no se pusieran a favor de las auténticas víctimas. Lo que estamos viendo en Gaza no sucedería, la destrucción que está habiendo en Gaza no sucedería si no hubiera habido antes una provocación que no tiene palabras, que tenemos que buscarlas en el diccionario y en lo más profundo de nuestro corazón para intentarlo. Y al margen de eso, que me da un dolor tremendo pensar que eso, que la izquierda y la extrema izquierda de este país, que el presidente de este gobierno ya ve fallecimiento al asesinato, por muy militar que sea, de una niña de 19 años, más joven que tú, de 19 años en Gaza, perdón, en Israel, ya me fallecimiento a eso, me parece absolutamente leignable. Pero aparte de eso, hay que trascender y la situación que se está viviendo en estos momentos en Gaza es el movimiento más espectacular del tablero geopolítico que ha habido en los últimos años. Es decir, yo sinceramente creo que detrás de esto está Irán. Yo creo sinceramente que ha proporcionado las armas, la idea del atentado y de la incursión en Israel. Y yo creo que detrás de Irán está Putin. Es decir, ha hecho una jugada maestra para que de pronto, en 48 horas, desaparezca Ucrania de todos los informativos. No solamente de todos los informativos, de todas las portadas, incluso de nuestra cabeza. Es decir, ha desaparecido, ha desaparecido la guerra de Ucrania y la invasión asesina de este personaje. A mí me parece una actitud... ¿No crees que también China está detrás? Bueno, China está detrás de muchas cosas. Yo no lo sé. A mí me da la sensación de que la jugada de estrategia adjedercística que ha tenido esta operación traspasa la barbaridad, la salvajada que han hecho los terroristas de Hamas. Y por último, el pueblo de Israel es un pueblo que tiene tantísimo derecho a estar allí como el pueblo palestino. Evidentemente, el pueblo palestino, y si no, vayase usted o vete tú si quieres a la historia de esa zona, pertenece tanto a Israel, perdón, a los judíos como a los palestinos.